Muy bien, y yo voy a hacer una breve referencia a cuestiones de actualidad en el día de hoy. Si yo tuviese que elegir un título, le pondría dos patoteros sueltos. Un patotero es Juan Pablo Aval Medina. Juan Pablo, ¿no? ¿Juan Manuel o Juan Pablo? Juan Pablo Pata Medina. Juan Pablo Pata Medina. Tres años preso por extorsión, lavado de dinero, aprietes. Un patotero, pero consumado. Un patotero, sale a encabezar un acto político cuando no tiene permitida la actividad sindical y tomándose de la diferenciación entre lo político y lo sindical. Este es el regreso de las mafias, que tiene como epicentro la plata. Julio Garro dijo en su momento, la gobernadora también, cuando vos tenías que comprar un departamento en La Plata, lo tenías que pagar más caro en La Plata y toda la zona cercana, porque tenías que pagar, además, la coima a la gente del Pata Medina. Y aunque es un patotero de otra naturaleza, también habría que detenerse a hablar del flamante abogado del presidente, Gregorio Dalbón. Yo por ahí estoy exagerando con la idea, ¿no? Ya la repetí varias veces. No sé, por ahí es una exageración o por ahí no. No sé, por ahí no.